Cuando canto me siento viva, siento alegría, siento rabia, siento gozo, siento pena. La carrera de canto en la moderna tiene un enfoque muy escénico, por eso tiene ramos de yoga, danza, laboratorio escénico. Me siento muy segura en el escenario y tengo mucha confianza en mí y en el mensaje que quiero entregar. Si quieres estudiar música tienes que entregarte a tu pasión con el corazón abierto, constantemente, con mucha valentía. Son muchos desafíos. Encontrarte con tu mejor y tu peor versión constantemente, atravesar vergüenzas, sobreponerte, aprender de tus errores, mejorar constantemente, mejorar siempre, estar creciendo. Yo me siento gigante en relación a cómo llegué. Ahora me siento muy segura, muy confiada y ansiosa de lo que se viene. ¡Suscríbete al canal!